Buenas tardes, mi nombre es Rosa La Sala, yo soy licenciada en educación. Yo no he acostumbrado a hacer este tipo de video, pero me siento muy desesperada y desconcertada. Yo estoy en este momento en la Supervisoría de Pueblo Nuevo. Mi hermana está en una litis judicial de una tierra, la Ensenada, y la litis todavía está en proceso. Anoche ayer fueron policías de la DNCD y policías de la DICRIN con un abogado de oficio sin nombre, porque no dio nombre, y hicieron el desalojo. Cuando ella se acercó a él, diciéndole que por qué le hace un desalojo si no le han notificado, el policía de apellido Castro, y el otro no recuerdo el nombre, la agredió con un palo. A lo que la persona que estaba ahí con ella se dio a defenderla y ella también a defenderse. Y le hicieron a mi hermana, la montaron en un carro y le cayeron a golpe, la partieron, la ahorcaron, la maltrataron, y no le han hecho absolutamente nada. Anduvieron todos Santiago con ellos y cometieron una injusticia. ¿Tú sabes por qué? Están violando la ley desde el principio, porque Puerto Plata no es su jurisdicción. Y ellos fueron desde Santiago a Puerto Plata, sin identificarse, y sin una orden de desalojo. Anduvieron todos Santiago con ella, agolpeándola todo el camino, que me dice mi hermana que con un palo venían dándole por las costillas. La trajeron aquí a la fiscalía de Santiago, donde la fiscal le dijo a los policías que la trajeron, que la tenían que mandar a Puerto Plata, porque esa no era su jurisdicción, y que la llevaran a coser, porque eso se le iba a infectar y por eso la llevaron a coser. Ayer era las 8 de la noche y nosotros teníamos el corazón en la boca porque no sabíamos de mi hermana. Y hoy estoy aquí en Pueblo Nuevo, miren, estoy aquí con mi papá y con mi mamá, esos son los policías. Le estoy diciendo que no hay base legal para tenerla aquí detenida y nadie aparece, nadie dice nada. Y donde quiera que voy lo que dicen es que ellos no tienen que ver con eso. Entonces, ¿quién tiene que ver? Donde nosotros lo que estábamos esperando era que mi hermana nos llamaran ayer con la noticia de que la mataron, porque nadie dice nada y con todo ese golpe que le dieron. No nos dejan verla, no nos dejan pasarle nada, no nos dejan ni siquiera tomarle una foto. La tienen como que si estuviera secuestrada y cuando vamos y le decimos qué entrada le dieron aquí. No tienen cómo justificar la entrada porque no hay ninguna entrada. ¿Qué vamos a hacer? Si mi hermana aparece muerta, mañana yo responsabilizo a los policías de Pueblo Nuevo, a los policías que la trajeron, al policía Castro y a todos los que estaban. Los que saben de este caso y nadie ha hecho nada, hago este video porque ya yo estoy desesperada y no tengo respuesta. Aquí los policías han intentado ayudarme, pero eso no son cosas de ellos porque ni siquiera ellos saben lo que está pasando. Ellos simplemente pidieron y la depositaron aquí. Yo necesito que por favor se hagan eco de esta situación y me ayuden porque realmente ya yo no sé qué hacer. Fue el teléfono que le cogí a mi mamá apretado, escondido a los policías. Me tienen aquí un pueblo nuevo todavía. Mira cómo me dejaron. Y mira, estoy retrangulándome que estaban los policías. Pero en este caso, por favor, tienes que ver, Guy, vamos a dejarme afinar ya. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Te voy a dejarme para encontrarme.